Bienvenidos a un nuevo video, aquí vamos a estar resolviendo esta integral que parece ser una cosa súper hiper mega recontra sencilla Pero bueno, tiene su coseta, vale, tiene su coseta Te invito a que pauses el video, que lo analices, que lo chequees por ti mismo, por ti misma Y ahorita lo vamos a resolver juntos ¿Listo? Empecemos Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas Tú tienes básicamente el coseno de la raíz cuadrada de x de aquí Bueno, pero, si nosotros tuviéramos simplemente coseno, coseno de algo, la integral del coseno Así realmente ya uno lo puede sacar, ¿sí o no? Porque el seno es la que tú derivaste y te dio el coseno Entonces la integral del coseno es el seno Pero, ¿qué sucede? Aquí tenemos raíz de x Bueno, vamos a hacer ese cambio de variable, vamos a poner u Aquí como que u es la raíz cuadrada de x, ¿te parece? ¿Sabes qué? Vamos a colocar otra letra Vamos a poner de hecho hasta una letra griega Vamos a poner aquí, para familiarizarte con otras cosas Alfa es igual a la raíz cuadrada de x ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad de u? Ya vas a ver para qué tan bien, por qué te lo estoy diciendo Si alfa es raíz cuadrada de x Pues derivada de alfa sería 1 sobre 2 veces raíz de x de x Pero tú sabes que raíz de x es alfa Entonces de alfa, la derivada de alfa es 1 sobre 2 veces alfa de x ¿Qué significa eso? Que de allí de x es igual a 2 veces alfa de alfa ¿Sí o no? O sea, para nuestro cambio de variable Mira la importancia de detectar realmente ¿Qué cosa es lo que tú vas a sustituir? Entonces esta integral quedaría ¿La integral de quién? Del coseno de alfa Sí, perfecto Coseno de alfa Suena más play coseno de alfa ¿Sí o no? Coseno de alfa porque es el coseno de la raíz de x Por dx Que dx es esto Ahí es donde se encontró Un primer inconveniente 2 veces alfa de alfa ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com Y obtén gratis todo el contenido organizado por temas Power Up Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium Incluye 40 sesiones en vivo mensuales Asesoría 24-7 por WhatsApp Simuladores y actividades para practicar Y lo mejor, sin publicidad Ingresa ya a epsilonacademy.com Y aprende de una manera diferente Hay un primer inconveniente Porque bueno, tocó un término polinómico Con un término trigonométrico Y esto al ser un producto ¿Suena a qué? A integración por partes Ok, entonces vamos a reorganizar esto Porque según el orden Recomendado para la integración por partes Que ya lo hemos trabajado previamente En los videos conceptuales Mira como yo voy a reorganizar Esta integral que tú ves acá ¿Cómo la voy a reorganizar? Voy a colocar entonces Dos veces la integral de ¿Quién? La integral de alfa por el coseno de alfa de alfa Entonces ahí tenemos U sería alfa Y DU es el coseno de alfa de alfa Automático Rápido, sencillo y práctico Entonces recuerda que el 2 lo estoy sacando Tú puedes dejar el 2 dentro No pasa nada Tú puedes de allí dejar el 2 en la parte interna Sin ningún problema Y a U lo llamas 2 alfa No pasa nada Porque al final cuando lo vas a derivar Pues simplemente va a quedar el 2 como una constante Es más, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo así Te invito a que pauses el video y lo hagas sacando el 2 Para que veas que en el fondo es lo mismo Entonces esta es la integral que vamos a resolver en este momento Con integración por partes Y como la integración por partes es Un día vi una vaca sin cola Aquí tienes U Y aquí tienes DB Por eso no había utilizado el cambio de variable como U Porque si le pongo U Aquí vuelve a aparecer U Y qué fastidio Por eso le puse alfa Para hacer otra cosa distinta Entonces si U es igual a dos veces alfa DU es igual a dos veces de U Dos veces de alfa, quise decir Al final la derivada de 2 alfa es 2 Y sería 2 de alfa Y B, en ese caso DB para nosotros es el coseno de alfa de alfa Quiere decir que B es la integral Quiere decir que eso sería el seno Porque el seno es el que tú derivas Y te da el coseno Entonces si eso es así Para nosotros ya podemos hacer nuestra bella y espectacular integración por partes ¿Sí o no? Entonces en este caso ya tenemos quién es U Ya tenemos quién es B Quién es DU y quién es DB Y simplemente vamos sustituyendo Sería U por B U es dos veces alfa por B que es el seno Dos alfa por el seno de alfa ¿Ok? Y a eso le vamos a restar La integral de quién Recuerda que es un D a B La integral de U de B Es una vaca sin cola vestida de uniforme B de U B es el seno ¿Ok? Y DU es dos veces de alfa Entonces en el fondo podemos sacar ese 2 de allí Esto de integración por partes La verdad es conceptos Lo voy a sacar Revisa porfis el video conceptual de esta parte Y de acá Observa que lo que nos estaría quedando a nosotros Que va a ser muy fácil y muy sencillo Vamos a sacar de hecho este 2 de la integral Vamos a ponerlo aquí afuerita Y mira que nos quedaría menos dos veces la integral del seno de alfa de alfa ¿Y quién es la integral del seno? Menos coseno Porque el coseno si lo derivas da menos seno Pero la integral del seno es menos cosenos Menos cosenos en singular Con ese menos de allí afuera Mira que esto sería 2 alfa por el seno de alfa ¿Ok? Más dos veces el coseno de alfa más c Entonces atención acá porque Activo ¿No? Menos coseno con ese menos da más Y devolvemos nuestro cambio de variable Al retornar nuestro cambio de variable ¿Ok? Mira que nuestra alfa es raíz de x ¿Te acuerdas? Alfa es raíz de x Entonces nos quedaría a nosotros así Vamos a ir moviendo acá espacios Por así decirlo Para que quede lo más bonito posible nuestro ejercicio ¿Ok? Vamos a mover aquí estos espacios Y donde estaba la alfa vamos a colocar La expresión original Sería dos veces raíz de x Por el seno de raíz de x Recuerda que en ese caso raíz de x es el argumento Más dos veces el coseno de raíz de x Más c Y en esa ocasión ya tendríamos la solución de nuestra integral Que vamos a buscarla Que es esta expresión que está aquí En el arranque Que la integral del coseno de la raíz cuadrada de x de x ¿Sería igual a quién? A esta expresión que está aquí Mira que de hecho si sacas factor común el 2 ¿Te acuerdas lo que hemos dicho aquí arribita? Si sacas factor común el 2 Si sacas el 2 de la integral aquí arriba El 2 es básicamente el que está quedando aquí abajito Observa por favor acá Vamos a bajar un poquito Que si deseas Ojo Si deseas Si solo si Si usted lo desea de esa manera Este 2 tío Podrías colocar acá Quitándolo de aquí Y te quedaría Así Donde todo esto está multiplicando el 2 factor común Entonces si hacías la integración por partes sin el 2 Quedaría así Ya tú escoges como lo planteas Como lo expresas Lo importante es que llegamos a nuestro resultado Entonces ahí tenemos que si derivas esto Que tiene que dar el coseno de la raíz cuadrada Te lo dejo para que saques la cuenta Hacemos un recuento rapidito Primero hicimos un cambio de variable Donde llamamos a alfa la raíz cuadrada de x ¿Ok? Hicimos el cambio de variable Activos cuando la derivada mantenga una expresión Y toca utilizarla y plantearla acá Ahí tocó entonces integración por partes U fue 2 alfa De U el coseno de alfa de alfa De B quise decir De B coseno de alfa de alfa Buscamos quien es U quien es B Integración por partes Devolvimos el cambio de variable Y chao Espero que te haya gustado Que haya sido de utilidad Nos vemos en el siguiente ejercicio Lo que aquí aprendes No lo olvidas